...a este acto, que muchas veces es un acto sencillo, pero que es importante para nosotros en esta ocasión, celebramos ya la primera edición del concurso de nuestros relatos, que un año más se lleva a cabo entre la Anjualdad de la Abogacía y el Consejo General, que es mentira, que estamos ya a once ediciones con ello. Bueno, primero, quiero felicitar al ganador, a Manuel, muchísimas felicidades, un hombre además insistente, ¿no? Me consta que lo habías intentado anteriormente y que ha confiado en el definitivo buen criterio del jurado, ¿verdad?, aunque has tenido que darle un poco de fuso a ti y muchísimas felicidades además a los demás, a los demás intervinientes. Entonces, la verdad es que este premio, que por una parte del jurado, también por razón del cargo, pero me encanta lo de formar parte de ese jurado porque lo pasamos muy bien, pasamos muy bien. Y yo personalmente hago apostas, ¿no?, sobre si hacierto algún año para ser el ganador y por qué porcentaje sirva para realizar la intervención, al ministro Matlaska, que no ha podido venir, a Antonio Marríguez, a José María Pérez Pérez, a, como no, a Enrique, a Joaquín, a Cristina, y este año se han incorporado también José María Palomares y Luis Cristiano. Muchas gracias a todos. Y gracias también a todos los que han participado, que han escrito en el libro, ¿no?, porque tiene su mérito. Cuando se creó este premio parecía paradójico y la gente lo comentaba, ¿no?, el manda que a un alumado o a un jurista que tenemos que escribir 500 folios y llamarle resumen, ¿no?, se les someta a tener que escribir en 150 caracteres con 5 vocablos, toda una historia. Entonces es un esfuerzo, también es esfuerzo que se ha hecho grande, que en esta ocasión, pues lo han hecho además de los convocantes, toda la otra serie de personas, como yo aquí, a Rosalina, a Javier, bueno, a Paco, a todos los que habéis participado, pues es también de agradecer. Ese esfuerzo, ¿verdad?, que tienes aún, de reflejar, que estás trabajando todo el día en un papel en blanco, una historia con el carácter literario, y sobre todo nosotros que estamos acostumbrados a que las historias ya nos las aporten los clientes directamente, y no, aquí es un esfuerzo superior. Manuel, como sabéis, habla del futuro, de la progresión. Bueno, es verdad que, como ha evolucionado la profesión, ¿no?, de dedicarnos exclusivamente a la formación, de buscar el cliente, ¿verdad?, hoy a adaptarnos a la tecnología nueva, e incluso ya a nuevas formas, que es de lo que hablas de desarrollar la profesión. Personalmente, confío en que te equivoques, ¿verdad?, en tu previsión, que no acabemos siendo simplemente centralitas, teléfono, que es de lo que tú no has hecho cuida, que nos aporta una riqueza mucho mayor de aquella derecha. Felicidades, enhorabuena a todas y muchas gracias a todos los que les participan. Gracias. Aplausos. Aplausos. Buenos días, buenas tardes. Estamos en el límite de la mañana con la tarde, en el canal de Cocte, que vamos a llamar a continuación. Bueno, bienvenidos todos a esta Casa de la Mutualidad, que además, por lo que veo, es realmente vuestra casa, porque estoy viendo aquí a muchísimos mutualistas, como no podías ver, de otra manera. Este acto que venimos ya durante once convocatorias y celebrando, pero la verdad que es ciertamente gratificante, también porque reconocemos el talento y las habilidades creativas de todos los que participan, de todos nuestros compañeros. Y yo, este año, puedo decir que sé de lo que hablo, porque he cometido la osadía de escribir un relato para incorporarlo al prólogo de este libro, que también presentamos hoy. Y yo seguro que la presidenta compartirá conmigo la dificultad de concentrar en 150 palabras un relato. Y hablando de la presidenta y hablando de un acto solo de consejo, pues tengo que felicitarle a Vicky, no tanto por la renovación de la presidencia que ha tenido hace unos días, sino fundamentalmente por la contundencia de ese éxito, la renovada confianza de todos los decanos, que yo creo que también era el agradecimiento y la compensación a el trabajo, también hecho durante cuatro años y a los objetivos que se han conseguido en este día. Y en el capítulo de felicitaciones, pues permitidme también quién me refiera, la otra persona que en los últimos cuatro años nos acompañó en la entrega de premios. Estoy hablando de otro querido amigo, de Pablo Zapatero, hasta hace solo dos o tres días, secretario general técnico del Consejo General de la Boasía, y a partir del martes pasado secretario de Estado de Justicia en el nuevo ministerio. Yo estoy seguro que Pablo hará las cosas bien, muy bien, y que ello nos redundará en beneficio de España, sin ninguna duda, pero también en beneficio de la justicia y en beneficio de la democracia. Y volviendo al guión y volviendo, por tanto, a los relatos, hablaba de la complejidad. Es verdad que hay que tener un gran ingenio para 150 palabras, hacer un relato y por ello quiero hacer un reconocimiento a todos los que han participado, pero especialmente también, como no, a los premiados, y fundamentalmente a quien ha sido el ganador de este año, Manuel, que es el auténtico protagonista y que, por tanto, es al que le voy a ceder la palabra benísimamente. Sin dejar de mencionar antes que la nueva edición de los premios está vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible. A los ODS, tanto el Consejo de la Abogacía como la Autoridad, estamos muy comprometidos con la Agenda 2030 y nos ha parecido que era una ocasión para sensibilizar sobre los retos sociales, medioambientales y económicos del mundo. Nos sentimos comprometidos con ello y por ello hemos querido hacerlo así. Y termino ya agradeciendo, como lo ha hecho la presidenta, agradeciendo al jurado el trabajo de todos estos años, la colaboración y el prestigio, estando ellos ahí, aportan también a estos premios que seguiremos, ya está la nueva edición, pero seguiremos haciendo edición tras edición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente, señoras y señores. Bueno, en un acto como este, referido a micro relatos, la intervención debería ser necesariamente breve, ¿no? Bueno, siguiendo aquello que decía Gracián, de lo buenos y breve dos veces buenos, cuando se han hecho mi chume, lo bues y breve dos veces bueno, pues deberíamos hacer una intervención corta, ¿no? Una microintervención. Pero comprenderán ustedes que después de 11 años esperando este momento, pues, y además movido un poco por mi naturaleza de letrado, pues vaya a dirigirles unas palabras un poco más largas. Y como ya estoy un poquito mayor, pues necesito del auxilio de una chuleta, porque no quiero dejarme nada, no sé cómo se dirá ahora, ¿no? En el tintero ya que no se usan, bueno, pero no sé, en la nube, o en el majín, o no sé dónde, ¿no? Entonces, no quiero que se me olvide nada, y voy a, me he permitido, eh, me voy a permitir leerles, ¿no? Mi intervención. Doy las gracias a cada miembro del jurado, al Consejo General de la Asociación Española en la Mutualidad, y al equipo que organiza el concurso, a Juan Elbás, que ha ilustrado brillantemente mi micro, a los restantes microrelatistas con quienes formamos una auténtica comunidad, a mi padre, quien me inoculó el veneno de la lectura, a mi mujer, a mi hija y a mi hijo, por dejarme vivir con vocación de escribidor, y a tantísimos escritores que han sido mis maestros. En mi perfil del concurso, poso junto al gusto de Dostoyevsky, existente en su tumba de San Petersburgo, para simbolizar mi devoción por los grandes de la literatura. Pero permítanme un agradecimiento especial a dos miembros del jurado, a don Antonio Garrigues y a Peribis. Peribis que creo que no ha podido dir igual. Antonio Garrigues es ejemplo de jurista integral, de abogado humanista, valga la redundancia. Garrigues es sinónimo de derecho. En ese templo de la transición, que es el restaurante Hai Alay, acostumbro a reverenciar, como si fuera un icono en una iglesia ortodoxa, un retrato de tu hermano Joaquín, a quien España perdió tan pronto. Cuando empecé a trabajar en el despacho de Santiago Unión Machado, hace 31 años, le hacía caricaturas peridicianas, en su vida a una peridiciana columna, que repartía entre mis compañeros. Estos llamaban machadines a los monigotes. Ahora que mi maestro es un personaje público, me ha permitido revivir y actualizar una de aquellas caricaturas que ahora te entrego, no le puedo entregar porque no está presente, como discípulo también tuyo, José María. Tengo una caricatura peridiciana, que si se la podéis hacer llegar a José María, pues os lo agradezco. A sí misma quisiera decir algo sobre los microrelatos y sobre los microrelatos de abogados. No sé si el microrelato puede considerarse o no un género literario, si concurre en criterios cualitativos o tan solo estamos al producto de una miniaturización. Lo que es indudable es que es un relato, mera épica, y como tal relato, y a diferencia de la lírica, está sometido al espacio y al tiempo. La lírica no, es pura eternidad. El micro más célebre, el de Monterroso, ejemplifica perfectamente esto. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Cuando y allí, tiempo y espacio. Por lo tanto, los microrelatos son profundamente humanos, limitados espacio-temporalmente, y responden al deseo humano de contar y escuchar historias para llenar los vacíos temporales, las horas muertas. Por otra parte, muchos micros son gérmenes de relatos más largos, novelas en potencia. Las geniales frases iniciales de Cien años de soledad o la metamorfosis de Kafka son auténticos micros desarrollados en los párrafos siguientes. El concurso versa sobre microrelatos relativos a picapleitos y juristas en general. Es decir, el espacio tiene que ser el mundo jurídico, pero el tiempo está abierto. Supone un reto escribir sobre abogados en pocas palabras. Los juristas, como decía hace un momento Victoria, tendemos a enrollarnos, podemos ser plumbeos. De hecho, la reciente normativa está limitando las páginas de los escritos judiciales. Podríamos hablar de muchas cosas sobre los micros del concurso. Por otro lado, destacaré sólo una. También los dentistas y otros profesionales liberales. Como les dije a Victoria y a Enrique cuando me comunicaron el fallo del jurado, al recibir la noticia me sentí como debió de sentirse el entrenador del Liverpool, Claude, cuando ganó con su equipo la Champions tras perder varias finales. En mi caso, a la sexta fue la vencida. Era cuestión de tiempo. Gracias bien. El honor de los Kira es tomar una copa. Gracias.